Namasté, buenas tardes, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Yamila Singer, soy el Grand Master Yoga Charini, soy la directora de la programación de Radio Yoga TV de la Federación Internacional de Yoga, y estoy dictando cursos online gratuitos de la Federación Internacional de Yoga, también clases prácticas y clases de Namaskar Yoga ahora también. Vamos a estar todos los días a las 15 horas dando clases de Namaskar Yoga, así que los invito a todos los que están escuchando y a ustedes también a tomar prácticas de Namaskar. Así que bueno, bienvenidos a todos, me gustaría si se presentan también Ángeles, compañera, bienvenida. Muchas gracias, Yami. Sí, es un gusto siempre estar compartiendo este espacio de Radio Yoga TV. Bueno, yo también soy María Ángeles Boíguez, Grand Master de Yoga, y en este caso también soy entrevistadora para Radio Yoga TV, un programa oficial de la Federación Internacional de Yoga. Estamos haciendo notas, videos, entrevistas para toda Europa. América, ¿no? Y representando un poco también a América Latina. Yo, en este caso que vamos a hablar ahora de instituciones, bueno, quería también expresar eso, ¿no? Que tenemos diferentes cargos en las distintas instituciones, ¿no? Como bien siempre les cuento que estoy en la institución de la Asociación de Yoga de Paraguay, en la Asociación Europea de Yoga, y bueno, y las distintas asociaciones, Uruguay también, y representando un poco también a América Latina. Así que es un gusto encontrarme con ustedes. Daniela, es un gusto encontrarme contigo también, de Chile. Me gusta que estemos todos juntos en este espacio. Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. Bienvenida, Angie. ¿Paul, desde Chile también? Sí, sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación. Mi nombre es Paul, Paul Guerra. Soy libertaria, gran máster también. Estoy en representación de la Federación Chilena de Yoga Deportivo, y también tengo unos cargos en otras asociaciones nacionales de acá del país. Y bien, muy agradecido por la invitación. Buenísimo. Espero surja una grata conversación. Buenísimo. Seguro que sí. Muchas gracias, Paul. Jaime, desde Colombia. Bienvenido. Gracias, Yamila. Bueno, yo soy Jaime Humberto, presidente de la Unión Colombiana de Yoga, Grandmaster Yogacharya, y competidor en yoga artístico deportivo. Me encanta estar participando de esos eventos, como lo hace Yamila, Roselín, y que aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, Jaime. Gracias, Yamila. Muy bien, Roselí, representando Brasil. ¿Cómo estás? Namasté. Buenas tardes para todos. Namasté. Para los que no me conocen, yo soy Roselí Fernández, Grandmaster de Yoga. Presido la Alianza Brasileira de Yoga, la Asociación Brasileira de Yoga. Tengo mis escuelas, siendo profesorado y podiendo participar con ustedes. Es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ro. Gracias a vos. Bienvenida. Dani, también desde Chile. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien, Shami. Bien, todo bien. Soy la presidenta de la Federación Nacional Chilena de Yoga, Daniela Pozzo, también Grandmaster Yogacharya. Y feliz de participar, a seguir conversando y seguir en este trabajo de difusión de la institucionalidad de yoga y todo lo que tiene que ver con el yoga, porque realmente la Federación Internacional hace un trabajo súper importante en concientizar y también en regular la actividad yogica. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Bienvenida también. Bueno, como estuvieron comentando acá, el tema del día de hoy va a ser hablar sobre las instituciones en yoga, ¿no? Y la importancia que tiene. Me gustaría si cada uno quiere dar su opinión o hablar desde su experiencia. Bueno, yo me atrevo a empezar. Quien quiera puede comenzar. Bueno, digo yo que como institución no solamente tenemos la responsabilidad y la importancia de formar, de dar un curso, sino de regular, inclusive dentro de nuestros países, les cuento un poco. Pues en realidad en Colombia no hay federación, pero la idea es que se llegue a tener, ¿sí? Se intentó, se ha intentado, pero no ha sido posible hasta ahora. Pero yo creo que teniendo una institución como una federación en determinado país, la importancia es regular, porque vemos que ahora hay muchas escuelas y muchas personas que quieren dar yoga, pero realmente no son instituciones que valgan la pena, que tengan una propuesta, que tengan una metodología que valga la pena. Yo creo que esa para mí es una de las cosas más importantes, la regulación. Creo que tradicionalmente el yoga se viene transmitiendo de maestro a discípulo en un entorno de ashram o sangha y las instituciones actuales vienen a reemplazar un poco esa función en términos de, con poco lo que decía Jaime, de control, de protección del conocimiento, de protección, de cuidado y de garantía para los estudiantes de que lo que están aprendiendo es fidedigno, viene de una cadena de sucesoria de gurukula, porque lo que pasa en la actualidad es que la difusión se da por múltiples medios y la desinformación también. Entonces si no existen estas entidades que de alguna manera agrupen o reciban, acojan y reconozcan a los maestros con linaje y el conocimiento fidedigno, esto va a terminar en cualquier cosa, se va a disolver el yoga como viene transmitiéndose, porque la gente, cada uno le va a agregar un poquito de su cosecha, entonces la única manera de proteger el conocimiento me parece que en este momento de la vida del mundo son las instituciones de yoga, en otro momento era el ashram, pero ahora bueno, en esta parte del mundo lo que tiene validez, lo que tiene un interés social, es una institución, instituciones sin fines de lucro, que además son válidas para interactuar con los estados, con los países y de esa manera poder representar a todos los profesionales de yoga ante la organización pública de un país y poder difundir de manera, de una manera profesional y de una manera concreta, clara y segura la difusión de las técnicas de yoga en los distintos ámbitos de el quehacer nacional. Claro, exactamente eso y justamente como vos decís, agrupa a todos y poder integrar mundialmente toda la comunidad que tiene que ver con el yoga y que eso no se pierda, ¿no es cierto? Haciéndolo de manera institucional se puede mantener todo, toda la tradición, se puede mantener todo agrupándolo y poniéndolo de formas diferentes, teniendo entonces así las federaciones, las asociaciones y todo con una línea para que nada se disperse y todo en conjunto podamos trabajar, ¿sí? Más allá de cuál sea la forma en que uno elija formarse en yoga o practicarlo, hay para todos, pero todo está como en esa comunidad de yoga armándolo así institucionalmente, ¿no es cierto? Sí, yo, en mi opinión es que es las asociaciones, las instituciones, tanto asociaciones como federaciones, yo vivo en un marco de dar un orden, ¿no? Eso como todos estamos hablando, un orden. Para mí es algo de mucha responsabilidad y en mi caso representando la Alianza Brasileira de Yoga es algo muy nuevo para mí. Yo siento que tengo muchísimo para recorrer, muchísimo para aprender. Yo creo que acá en América Latina o mismo hablando desde lo que pude ver de yoga en Brasil cuando viví allá y después veniendo a vivir en Argentina, yo creo que es un recorrido que tenemos que hacer que va a llevar un tiempo, pero la propuesta de asociaciones, de federaciones es totalmente válida para eso, ¿no? Para dar un orden. Desde Brasil cuando estuve, tuve la oportunidad de estar allá con el maestro, Darmachare Maitri Yananda con Mataji Lakshmi Devi para el año 2016, se notó que en Brasil nosotros tenemos un largo camino que recorremos. Muchas cosas que aprender porque hay como una pequeña separación y entonces quizás estas asociaciones, ¿no? van a servir para volver a unificar, volver a dar un orden y eso me parece súper importante, súper importante. Claro, bueno, eso es así y es así para cada uno de los países. En algunos tenemos la suerte de que esté más desarrollada, es un trabajo que igual se viene haciendo, ¿no? Durante todo este siglo, por ahí algunos países no tienen tan desarrollado, en el caso de Chile que recién hablaban, por ahí está más organizado, otros países no tienen tanto la organización, pero la idea es esa, ¿no? Que podamos estar en contacto y que nos podamos conectar a través de la federación también, que existe esa posibilidad, ¿no?, unirnos en esto, haciéndolo profesional y llevando una línea para que todos, en todos los países, lo podamos desarrollar. Más allá de que en algunos esté más organizado que en otros, ¿no es cierto? Como también contaba Jaime lo mismo. Yo pienso que un buen objetivo sería crear una especie de red mundial, a través de la institucionalización del yoga y instancias como esta probablemente podrían ser una antesala para lograr generar feedback con aquellos países en los que quizás no está tan desarrollada la institucionalización del yoga, como pasa por ejemplo en Brasil y quizás un poco en Chile que está armándose hace poco y que carece también de yogacharias que puedan impulsar este tipo de situaciones, puede institucionalizar el yoga en diferentes áreas a través de asociaciones y federaciones. Sin embargo, lo que llevamos construido y lo que se tiene hasta ahora también se ha intentado y se ha logrado normalizar, regular, resguardar y hacer todo eso. Y eso es muy positivo. Visto desde el mundo del yoga deportivo, sirve bastante. Sirve bastante porque se regula un deporte muy antiguo, muy histórico y se le permite a ese deporte integrarse en la sociedad para que siga viviendo, para que siga generando más deportista, para que siga entrando en los estamentos sociales, en el Estado, en la educación, en diferentes áreas del país, en donde si nosotros solo nos dedicáramos a jugar y a tener encuentros de yoga deportivo porque nos gusta el yoga deportivo, probablemente vamos a ser mirados como algo recreativo, que es como nos mira el Comité Olímpico actualmente. No somos reconocidos como un deporte competitivo porque no hemos generado todavía la cantidad de clubes, la cantidad de asociaciones deportivas y de instituciones deportivas para poder ser un deporte olímpico. Entonces, esto de institucionalizar el yoga y el yoga deportivo es algo que le viene muy bien al yoga deportivo y al yoga en general justamente para ampliarlo, para estar dentro de un marco regulador, para poder llegar a más gente y para que se quede en evidencia también que somos un método, una forma, una práctica laica de yoga y no algo que está aún hoy en día asociado a lo religioso. Todavía hay mucha gente que lo asocia a lo religioso y institucionalizarlo le quita ese paraguas encima, le quita ese veto encima de lo religioso. Pero sí, me parece muy bien. También es algo que estoy aprendiendo mucho, de lo que no sabía, sabía muy poco, y con esto de asumir responsabilidad y participar he aprendido bastante. Hay mucho desconocimiento en esto porque los practicantes de yoga creen que una sala de yoga es una institución. Y sí, es una institución, pero es una institución privada, una escuela, una sala, es una empresa al final de cuentas, un profesor que da clases. Eso es una empresa privada que va a trabajar en el beneficio del propietario de esa empresa. Que está bien, no está bien ni está mal, digamos. Es uno de los aspectos de la vida del yoga. Lo que estamos hablando aquí es otro nivel. Es un nivel que está entremedio de lo que es estatal y de lo que es privado. Es algo intermedio, es una institución sin fines de lucro, que es válida y es legítima por la ley de los estados de los países en donde está funcionando, pero que regula el trabajo privado también. Entonces eso es como un híbrido que todavía a muchas personas les cuesta entender y te preguntan, ¿y para qué sirve? ¿Y para qué me sirve a mí ser parte de una asociación? ¿Y por qué tengo que ser de una asociación? Bueno, porque hay algún interés, como decía Ángeles, hay algún interés, algún tipo de yoga que te gusta, y bueno, en grupo, juntos, muchos, van a poder hacer que este aspecto del yoga avance. En una persona, un esfuerzo, un propietario privado de algo no logra mucho. En realidad, los grandes cambios se producen a partir de grandes organizaciones. Entonces, esto es eso, es un estamento intermedio. No es un gobierno, no es el Estado, pero tampoco es privado. Y nos beneficia a todos, porque nos cuida a todos y cuida al yoga. Claro, nos genera un respaldo también en lo que hacemos, haciéndonos profesionales también, ¿no? Exacto. Se integra también a la sociedad y es eso lo que nos da la posibilidad de que todos seamos profesionales en yoga. Más allá de cuál sea, si uno es practicante, si que elige ser maestro, si elige ser formador, cualquiera que sea el formato que uno elige para continuar en la carrera, si quiere hacer la maestría o no, pero igual te da esa posibilidad, ¿no es cierto?, de insertarte en la sociedad. Claro. Y es un trabajo grande. Sí. Sí. Y es importante pertenecer y tratar de difundir por qué es bueno pertenecer. Porque en realidad es algo que no está tan claro para mucha gente. A mí me toca desde mi lugar, como presidenta de esta federación, recibo muchísimas preguntas de practicantes comunes y silvestres de la calle que preguntan, ¿pero para qué me sirve a mí ser de una federación? Ok, no vas a ser de la federación, vas a ser de la asociación de profesores que va a tratar de que tu función como profesor de yoga esté regulada. Por ejemplo, para que cuando haya este problema, como hay ahora del COVID, puedas seguir recibiendo un subsidio del gobierno. Para que cuando tengas un contrato con algún privado y que te quiera explotar, porque te quiera tener trabajando 12 horas cada 48 horas, dando 12 horas seguidas, bueno, ahí vas a tener asistencia legal para poder mejorar tu contrato de trabajo con un privado, para tener un seguro, o sea, para un montón de aspectos desde el punto de vista del practicante, desde el punto de vista del profesor, desde el punto de vista del que enseña, del que enseña dentro de un colegio, del deportista, del terapeuta, o sea, todos, todos los que están vinculados al mundo del yoga, se pueden beneficiar en alguna de las instituciones que forman las federaciones y finalmente termina formando la Federación Internacional de Yoga, que es la gran madre de todas las instituciones de yoga y la que regula en todo el yoga en general, digamos. Es la gran reunión de todas las asociaciones continentales y nacionales y demás. Claro, y a eso me refería, ¿no? Que ahí es donde nos une a todos. No importa en el país que estés, no importa el continente, importa que todos podemos estar incluidos. Y si lo llevamos a cabo y estamos en el país que estemos o en la asociación que nos corresponda, siempre tener en cuenta que eso parecería como que uno preside asociaciones y dice, bueno, es tuya, la verdad es que no. No es mía la asociación europea, ni la asociación paraguaya, ni siquiera la escuela, todo lo que hacemos lo trabajamos desde el punto de vista de yoga para todos y justamente para que eso se regule y continúe y sea de alguna forma, como bien decía Daniela, exactamente teniendo ese respaldo en todas las situaciones, ¿no? Como en este momento, por ahí, que si alguien no está en esta regularización o no pertenece a ninguna institución, la verdad es que lo más probable es que se haya quedado sin trabajo, sin ingresos, y si perteneces, seguramente todo lo contrario, estás incluido y vas a poder sobrellevarlo. Y esa es la idea. Por más que hablemos así como hablábamos con Rosely, con Jaime, que tengamos mucho por trabajar, obvio que sí, obvio que hay mucho por trabajar, mucho por hacer, pero la idea es esa, ¿no? Que se entienda desde qué lugar es importante. Sí, yo creo que hay mucha gente que no dimensiona como la importancia de una institución y cuando se quiere crear, como en el caso de Colombia, por ejemplo, donde queríamos realizar la federación, también hay personas que entonces empiezan con su egoísmo y hay interferencia, ¿cierto? Hay interferencia, no dimensionan y se deja de crecer. Como país en el yoga y como institución. Claro. E individualmente. Sí. Claro, es así. Claro, pero más que nada me parece justamente que es por una cuestión de ignorancia, de ignorar el trabajo, lo que hay que hacer, y entonces está buenísimo que nosotros tengamos este encuentro de los que trabajamos para todo esto y que vamos a seguir en el camino de yoga, contar un poquitito, ¿no? La idea es esa, contar un poco de qué se trata para que la gente pueda estar informada, todo el mundo de yoga pueda entender un poco eso, cuál es el fin, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, bueno, no sé si querían agregar algo, ¿alguien quiere agregar algo? Ojalá tengamos muchos likes, porque si dice que mucha gente lo vio, es que vamos a tener más socios. Es que es algo muy interesante y la verdad es que por ahí, como decíamos recién, no está totalmente entre todos, ¿no? Por ahí los que estamos en el mundo de yoga lo entendemos un poco, pero los que quieren ingresar al mundo de yoga por ahí no entienden y lo consideran también como una actividad así como algo, nada más que alguna actividad física en realidad, ¿no? Y no saben que pueden ser profesionales de yoga y ser algo que ya está inmerso en la institución y que cada uno desde su país y un reconocimiento institucional, como decía Daniela. Bueno, yo les agradezco un montón esta participación en Radio Yoga TV y seguramente nos vamos a estar encontrando. Seguro tenemos otros encuentros para seguir hablando de yoga. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima.